Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo de Star de Valet, yo soy Rejin y hoy os traigo una pequeña curiosidad, un pequeño tip que uno de vosotros, un suscriptor, me ha dejado por los comentarios y se llama Yeshua mi salvador y estará por aquí, vaya, el comentario puesto por si alguien lo quiere leer y se agradece un montón todos los comentarios que me dejéis cualquier consejo, cualquier curiosidad que vosotros veáis que yo no sé o que no utilizo, cualquier truquillo, cualquier cosilla, se agradece un montón si lo ponéis por los comentarios y también pues si tenéis cualquier duda y todo eso pues también yo en la medida de lo posible os ayudaré, lo dicho, vamos con esta curiosidad, con este tip, ¿vale? No sé si es una curiosidad o no y no sé si se puede hacer con más. ¿Qué hoy estoy hablando? Quiero decir que vamos a correr el doble, ¿vale? Vosotros habéis visto que yo en los vídeos siempre utilizo el café para ir más rápido, pero este suscriptor, Yeshua, me dijo que si me comían las tartas de cangrejo que como estáis viendo me da uno más de velocidad y el café también uno más de velocidad, si primero me tomo la tarta esta de cangrejo y después el café tendré el doble velocidad, pero yo no sabía que se podían mezclar comida, en plan de esto con esto, no sabía que se juntaban los bufos, ¿vale? Antes de la 1.5, si tú te tomabas las tartas de cangrejo y después un café, el bufo de las tartas de cangrejo desaparecía y solo se te quedaba el del café. No sé si ahora se puede hacer con todas las comidas, si se puede hacer con todas las comidas decirme combinaciones que vosotros sepáis o que hayáis descubierto o que hayáis visto en algún lado que me gustaría pues traerle aquí al canal para que la gente lo sepa, para que vea que las comidas sirven para algo y que cocinar te lleva a algo, ¿vale? que te ayuda, que a lo mejor esto es para más velocidad pero hay una combinación para tener mucha defensa o mucho ataque o mucho de lo que sea vamos a probarlo, ¿vale? porque no lo he probado y estoy aquí haciendo el parguelita vamos a comernos esto y vamos... veis, tenemos pesca, fuente... venga y tenemos velocidad, que este es de la velocidad, ¿vale? vamos a comernos esto vale, pues sí, tenemos el doble de velocidad mirad qué velocidad, chaval qué guapada y encima las tartas de cangrejo duran 17 minutos, ¿eh? o sea, muchísimo rato voy a dejar que pase lo de la velocidad del café veis a qué velocidad vamos, ¿no? si cogemos el caballo, ¡wow! vamos rapidísimo muchísimas, muchísimas gracias por ese comentario la verdad es que lo voy a utilizar porque tartas de cangrejo tengo un montonazo y ya está lo dicho, voy a esperar que pase lo del café para que veáis la diferencia entre tener uno y dos estáis viendo la diferencia bueno, estáis viendo la velocidad que vamos, ¿no? ahora voy a hacer el mismo camino pero sin el café tanto con el caballo como sin el caballo, ¿vale? ya hemos visto cómo vamos y voy a esperar estos estos 30 segundos y lo hacemos ok, va a desaparecer ya lo del café ahí lo tenemos y vamos a correr se nota bastante pero que bastante wow wow, muchísima, muchísima gracias, de verdad que se agradece un montón todo lo que me ayuda y gracias yeshúa porque no tenía ni idea de que las comidas los bufos se se daban entre sí en plan que se multiplicaba el bufo y está muy, muy, muy guapo la verdad y si me tomo otro café se vuelve a poner, ¿no? se vuelve a poner es increíble está guapísimo muchísimas, muchísimas gracias y cualquier cosilla que me podréis dejar por los comentarios y eso pues agradece un montón que compartáis el canal también se agradece un montón y sí que si te gusta Stardew Valley te gusta este canal porque subo toda la semana mínimo tres vídeos de Stardew Valley siempre intentando traer curiosidades lo mejor lo más avanzado tengo series de empezando desde nuevo con mods sin mods o sea si te gusta Stardew Valley quédate en este canal que es tu canal y si te gusta también los juegos de survival estoy empezando a subir ahora también juegos de survival y tengo pensado subir varios juegos de survival junto a Stardew Valley así que muchísimas, muchísimas gracias y nos vemos en el próximo vídeo chao